guerrerosesme.blogspot.mxn Y hemos venido peleando desde hace casi ya cuatro años para encontrar una solución por la vía jurídica, por la vía política, por la vía de la negociación y hemos ido recorriendo el camino en diferentes situaciones. Hoy queremos puntualizar qué situación estamos viviendo por donde va transitando la solución de nuestro conflicto. Lo que hay primero que decir es que hay un ascenso y una expansión de la lucha social que en este momento encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y nosotros hemos dicho que el sindicato tiene que ser solidario con los maestros y en esas condiciones de ascenso de la lucha social reforzar nuestra correlación de fuerzas en la mesa de negociación. Hoy estamos en esa posibilidad de que este ambiente social que se genera a partir del descontento en contra de las reformas estructurales, en particular de la reforma educativa que lesiona los intereses laborales del Magisterio Democrático, nos permita también apuntalar nuestras posiciones dentro de la mesa de negociación y avanzar hacia una solución del conflicto. Para muchos compañeros, la mesa de negociación no ha dado los frutos que se esperan y que todos esperamos. ¿En qué sentido, compañeros? De que para algunos ya debiera haber un resultado en primer lugar en el asunto de las jubilaciones que se acordaron con la Secretaría de Gobernación. Este convenio que nos hizo llegar el gobierno para nosotros no satisfacía, sobre todo en el aspecto de garantía del pago vitalicio de las pensiones de los 1.400 compañeros que están enlistados en esta condición de jubilación. Nosotros rechazamos esa primera oferta del gobierno y para algunos trabajadores que están dentro del estado de la jubilación les pareció un retroceso porque para algunos se debió haber aceptado en las condiciones que estableció el gobierno federal. Al rechazar nosotros este primer proyecto de convenio nos dimos a la tarea de estudiar una contrapropuesta. Esa contrapropuesta ya la hemos hecho, estamos esperando la respuesta del gobierno federal, pero nos interesa mucho establecer cuáles son los tiempos para esa respuesta. Si bien es cierto que el movimiento va en ascenso y se va expandiendo, también es cierto que ningún movimiento crece de manera lineal y vertical, siempre en ascenso, siempre en expansión. Los movimientos sociales tienen un comportamiento de ascenso, descenso. Y tenemos que indicar el momento preciso en donde el ascenso al movimiento favorezca las mejores condiciones de la negociación con el gobierno federal. Y desde nuestro punto de vista, ese momento es el que se está viviendo por estos días. Porque todos sabemos, y nos consta porque tenemos la experiencia, de que está por venir el 15 de septiembre. Esa es una fecha parteaguas para la toma de decisiones del propio movimiento magisterial, en tanto que ya se anuncia por parte de la Secretaría de Gobernación que el hito del 15 de septiembre va a ser en el Zócalo capitalino. Entonces, hay un emplazamiento a que los profesores levanten su plantón sin que haya una situación de ofertar por parte del gobierno pues algunas soluciones a las demandas de los trabajadores. Entonces, estamos llegando a un momento de encuentro, a un momento de choque. Todos sabemos porque nosotros lo hicimos por lo menos en dos ocasiones de que les tira a uno la liga lo más que se puede para sacar lo más que se pueda alcanzar, pero que en algún momento tenés forzado a replegarte si no tienes las condiciones para garantizar que tu estancia en la plancha del Zócalo capitalino pues no va a generar un acontecimiento que luego se te revierta en la propia correlación de fuerzas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Hace un rato hubo ya un enfrentamiento periférico, otro en el circuito interior y las cosas están tensando. De nuestra parte lo hemos dicho y hemos hablado con los dirigentes del Magisterio Democrático tienen todo el respaldo del sindicato. En este momento nuestras instalaciones son abiertas para el caso de que los compañeros vayan replegándose y en el camino tengan que refugiarse en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos tienen suficiente fuerza en número para poder asumir la tarea que están ahorita realizando de presionar de presionar para que una comisión pueda dialogar con las autoridades federales. Algo importante que nosotros tenemos que reconocer del movimiento magistral es que fue apotando todas las instancias y eso hemos hecho nosotros. Yo por lo menos puedo reconocer que en otro momento después de un plantón los maestros negociaban cada tiempo por el estado y se replegaban a negociar con los gobiernos locales algunas demandas que compensaran la cerrazón del gobierno. Pero hoy lo que estamos viendo es que con el pacto con México hay una cerrazón total del gobierno. Se pensó que con las acciones contundentes como las del día de hoy y otras que se tomaron en el trayecto de los últimos 15 días el gobierno iba a ceder primero en el asunto de echar abajo la reforma constitucional al tercero y al setenta y tres y enseguida que podía ceder en los términos de modificar las tres leyes secundarias complementarias a la reforma constitucional de la reforma educativa. Y lo que hemos visto es que hay una cerrazón del gobierno y ese dato es importante para nosotros compañeros. Si el gobierno se está cerrando a la solución de los conflictos aún y cuando los conflictos crezcan se expandan y se radicalicen ¿qué mensaje está mandando el gobierno para todos los movimientos sociales que estamos en la lucha por demandas justificadas demandas legítimas y nosotros y nosotros tenemos que leer ese mensaje? Nosotros tenemos que leer ese mensaje leer primero que si hay ascenso que si hay expansión porque eso tiene un límite y que en algún momento puede haber un repliegue del movimiento social que hoy está reclutando y enseguida que parte de parte del gobierno hay una política de completa cerrazón a la solución de las demandas de los movimientos sociales en resistencia todo eso tiene que ver con lo que estamos negociando compañeros y lo que yo quiero establecer es que estamos en un momento muy importante dentro de todas estas contradicciones para poder capitalizar la negociación del sindicato mexicano de lindicistas con esto quiero decir que debemos de poner mucha atención en los próximos días porque es una cuestión de horas y de días para poder sacar un acuerdo con la Secretaría de Gobernación satisfactorio para el sindicato que nos permite en primer lugar alcanzar las jubilaciones para los compañeros que ya están enlistados y en forma simultánea ligar estas jubilaciones a la etapa de la reiniciación laboral y productiva de los trabajadores en resistencia así que estamos viviendo momentos cruciales que desde no atenderse desde esta visión también se nos puede ir la coyuntura compañeros y también en la lógica de la cerrazón podemos dejar pasar tiempos políticos importantes para poder avanzar en la negociación eso es lo que nosotros queremos comunicarles poner mucha atención en los acontecimientos observar cuáles son las contradicciones y cuáles serían las condiciones que nos son favorables para alcanzar un acuerdo con el gobierno federal que nos permita avanzar en las obligaciones y enseguida en la reinserción laboral de los trabajadores en resistencia no podemos entonces dejar de observar el desarrollo de los acontecimientos y la dirección del sindicato se mantiene en alerta permanente para discutir los temas relacionados con la situación política que estamos viviendo sobre todo aquí en la zona metropolitana y al mismo tiempo estamos intensificando nuestra actividad en la mesa de negociación sin que hay un activismo permanente no es como se dice en los pasillos es que Martín no está es que Martín ya se fue y una serie de barbaridades que se escuchan por quienes quieren desestabilizar a la organización y echar abajo la mesa de negociación bajo el argumento de que tiene que ser todo o nada y eso nosotros no lo podemos aceptar compañeros porque en las condiciones en que estamos el haber logrado con la movilización política una mesa de negociación es muy meritorio para todo el conjunto del movimiento de resistencia del sindicato mexicano no estamos negociando bajo la aplicabilidad de una ley y eso nos debe quedar claro estamos negociando sobre la base de la fuerza de la organización de su movimiento y del contexto nacional y político que estamos viviendo por eso es que nosotros vamos a reaccionar muy ágilmente como dirección Martín está muy activo en la mesa de negociación y esperamos que en las próximas horas podamos tener ya una propuesta del gobierno federal que satisfaga los aspectos fundamentales que nosotros hemos querido defender para nuestros compañeros que están en posibilidad de jubilarse ¿cuál es eso? que el gobierno garantice el pago vitalicio de sus jubilaciones para nosotros eso es lo fundamental y que esté ligado este asunto de las jubilaciones con lo que sigue con lo que todos estamos esperando que es la solución de fondo del conflicto ¿cuál es la solución de fondo? el regreso al trabajo con una contratación colectiva que le permita tener al sindicato mexicano electricistas un futuro asegurado mientras eso no suceda compañeros nosotros tenemos que seguir en la movilización tenemos que seguir con y sin eso en la solidaridad con los compañeros maestros y dar pasos decisivos en las próximas horas o días para avanzar en una solución al conflicto del sindicato mexicano electricistas muchas gracias compañeros